Y de primera mano queremos felicitar a nuestros hermanos del periódico Excélsior. ¡Bravo! Porque hoy el Excélsior está cumpliendo 104 años de circulación ininterrumpida. Durante más de un siglo han informado todos los días con objetividad, con veracidad y con compromiso a México y nosotros. Es el alma mater de esta casa de comunicación del periódico Excélsior. Primero fue Excélsior, antes que el radio, antes que los portales de internet, antes que la televisión. Es el alma mater nuestra el periódico Excélsior. Yo soy sumamente orgulloso de tener muchos años desde que adquirieron la familia Vázquez Raya, Vázquez Saldir, el periódico Excélsior, que me hicieran favor de imitarme como columnista, porque siempre soñé con eso. Yo desde niño era el periódico que recibía y que en la casa de todos ustedes, el periódico Excélsior. Entonces, qué honor y qué orgullo pertenecer a la misma casa editorial que Excélsior y tener la oportunidad gigante de escribir ahí. Muchas felicidades. Totalmente, felicidades. Adios, querida. Adios. Adios.